Música 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 Dale la puta madre dale 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 Ah Ah Gira la válvula de ahi ahi es el punto La puta madre ahi es Tíralo tíralo Muere muere válvula Dale presionalo ahi es ahi es No lo lo dale no aguanto no Dale 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 sosténlo 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 Jaime la puta madre sosténlo Ayudame Aguanta Aguanta bitch Hola como estan como pueden ver estoy grabando un video un poco mas interesante de lo normal Sin embargo me surge la urgente necesidad De enseñarles como capturar pantalla De hecho es muy importante así que lo único que tienen que hacer Es coger su teclado Uno como este Y es pichar la tecla Imprepant Que esta al lado de suprimir O F12 O depende de donde tengan el teclado Se llama imprepant Solo despichan una vez no Pero es esta Es esta miren esta 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 Así que veamos esto un poco mas a fondo no La administración de este canal quiere disculparse con la distinguida audiencia por el anterior chiste Que además de considerarlo flojo y sin sentido resulta por demás ofensivo para peces y marineros A quienes extendemos nuestro mas caluroso saludo en estos tiempos de emergencia intergalactica Gracias Hey ayuda Muy bien veamoslo ahora por medio del ejemplo Mierda Muy bien Muy bien vamos a tomar captura de esta pantalla Así que basta con oprimir el botón Que ya hemos señalado Y como ven no pasa nada Sin embargo si vamos a paint y damos control pegar Aquí aparece la pantalla Aquí la podemos modificar Cortar O editar Según nuestro propio gusto Y después puede guardarse en formato PNG JPG O el que mas les interese Si apaguen eso apaguen eso Si 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 Paint no es el unico medio a través del cual usar esta tecla Se puede hacer directamente Veamos como Podemos ir directamente a Facebook Donde activamos la caja de texto Y vamos en la caja control pegar O control V O control V pequeña Y aquí aparece la captura Podemos agregar un mensaje y enviarla Deja de ser estupideces No Bueno como Shhh Cállate mierda Eso también es importante Nooooo Uy Marica la puta madre Bueno Como pueden ver esta herramienta es muy útil no La recomiendo ampliamente Para grabar Archivos de importancia Tener una Una copia de seguridad De digamos Corredos que ustedes hayan enviado De correos que ustedes recibieron O también digamos De cosas De fotos Eso es importante O cosas que Pasen fugazmente por internet Que no tengan como guardarlas O como 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 grabarlas en su computador ¿No? Porque puede estar protegida Entonces esta es una herramienta adecuada Para Para Pues para abolir estos Estos Estas pendejadas Que al fin y al cabo no son más Stop Bueno y eso ha sido todo hoy Jaime estas bien Oh No